Casi como respirar Llegué a tus playas impuntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas, mi amor Soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio El dolor Se nos cae todo el cielo De esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Llegué a tus playas impuntual ¡La destino! ¡Suscríbete! ¡Yo me llamo! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Porque en Perú se llama así Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Un concurso que realiza uno de los canales más importantes en Perú Que viene a ser como yo me llamo Que tenemos nosotros en Colombia Aquí tenemos al ganador Como Fer de Manao ¡Bienvenidos! Muchas gracias Es increíble Desde que hemos llegado Una energía increíble Hemos venido, hemos tomado un vuelo directo No hemos pasado por Bogotá Sería en Lima, Medellín Nano, Nano Morris Ganaste dos veces, yo soy El 2012 y 2014, participaste los dos años 2012 ganaste, participaste Tenemos entendido que el éxito en Perú Ha sido absolutamente increíble Que tienes una banda con la cual han hecho una gira Muy importante Es increíble, yo me atrevo a decir Que en un 90% hemos visitado ya todas las ciudades en Perú Porque no hay fin de semana que no tengamos trabajo Tenemos hasta cuatro presentaciones Estamos viajando con la banda De norte a sur, a todos los lugares ¿Por qué Fer? ¿Por qué Fer de Maná? Bueno, obviamente por su música Admiro muchísimo a Fer, a Maná Y también por su filosofía Te dejaste el pelo largo y de todo un montón de tiempo Diciste voy a presentarme al concurso Y empezaste todo el proceso Sí, al principio era muy gracioso Porque tenía el cabello cortito, así como chamo Tenía que poner extensiones y todo Te ponías extensiones Era algo increíble Pero ahora sí, ya sí Ya es el mío Ya es el mío Pero llevas una historia O sea, es que cuando llegaste a Fer Ya tenías una historia como Nano Morris Cuéntanos un poco Cómo llega el reality a tu vida Y cómo ha transformado tu carrera musical Bueno, creo que soy músico por los genes Por mi padre Mi padre era oficial y policía Él ya se fue, nos dejó Y bueno, él no quería que yo me dedicara a la música No sé por qué Era una cuestión de que De repente era la forma un poco cerrada de la generación en la cual venía Él nunca me dejó de ser músico Pero, y se fue creyendo que yo no podía tener un futuro siendo músico Así que, era algo que me tocó el alma Y como que yo sentía que tenía algo pendiente ¿Con quién concursaste? ¿Con cuál es Yo Soy? ¿Qué otros invitadores habías? Bueno, en mi temporada estaba Andrés Calamaro, José Feliciano, Gustavo Cerati Era una temporada muy difícil Porque también ahí estuvo un colombiano, como Rubén Blades, que fue uno de los finalistas de aquí Y luego estuvo en el Yo Soy Yo Ya Nuestro Rubén Blades Casi, te tocó ver con él No, no, no nos tocó con él, no tuve el placer, el gusto de conocernos Bueno, y los jurados, ¿quiénes fueron? Bueno, era Ricardo Morán, Maricarme Marín y Fernando Armas Y fue complicadísimo el tema Desde el día más complicado El proceso, la grabación, el programa era en vivo para empezar Entonces, había un proceso muy difícil que te consumía en todo sentido ¿No es muy difícil como artista luego separarse de esa imagen de Fer para tratar de nuevo de comenzar? Sí, pero fíjate que no me preocupa eso Porque yo no trato de esconder mi voz Está sonando mi canción que la hemos grabado en Nueva York La dirección de Percy Céspedes es un productor audiovisual muy reconocido Y nominado a Grammy Latino también Y esa es la primera canción que hemos sacado Ya como no, ya como Ahí pueden encontrar tal vez No recibimos críticas de que la voz se parece o no Pero yo sé que por ahí es posible que me pueda salir un poco de la voz de Fer Y no lo expondo, para nada Es mi influencia, mi principal influencia Así que no puedo esconderla, ¿no? ¿Te tocó conocerlo? Porque aquí en las temporadas no te ha tocado Es un sueño, claro que pronto lo haré, ¿no? Y de repente estoy viajando también constantemente a Estados Unidos Claro que tengo el plan de conocerlo Ay, ¿sería? No, pero yo sí quiero enfocarme en ese video porque es increíble Es un video con una calidad muy, muy alta Cuéntanos cómo fue ese proceso Fueron un poco más de una semana de grabación Todos los días constantes grabaciones Eso es en el Central Park También ha habido en el puente Brooklyn En algunas calles en principales calles de... Eso no tiene idea mentiras, eso no tiene idea verdad La canción se llama Quiero Estar Contigo Y pueden descargarla de internet ¿Y quién la escribió? Está en Spotify Yo la escribí y está en internet disponible para todos ustedes Y pueden bajarla, descargarla y enviarla a la persona que ustedes quieren Y decirle que quiero estar contigo Ahora, algo te mueve también junto con tu ídolo musical Y es el trabajo social y el trabajo que tiene que ver con la transformación Sí, es algo que yo estoy aquí principalmente por una causa Me ha llegado una invitación de la CIURC Que es Comisión Interurbana de Reconciliación y Convivencia Si no me equivoco Estamos muy encantados porque ellos están persiguiendo la filosofía de no violencia Amor y paz y entre otros fines Y es algo que yo también practico mucho en Perú Porque yo tengo un acercamiento con un hogar de ancianos en mi ciudad Que se llama Madre Celina y Niño Jesús Y siempre estoy apoyando con ellos Estamos haciendo eventos Por Navidad también cada año hacemos eventos Este mes de diciembre que viene Pues vamos a tener full eventos tan benéficos en Perú ¿Y vienes a hacer algo con esta fundación en los barrios? Sí, tenemos una reunión el día viernes Un desayuno donde que vamos a oficialmente ya empezar a trabajar Y lo cual se me hace fabuloso Pero también vas a grabar tu tercera producción Cuéntanos por qué decides grabar parte de tu producción en Medellín Porque es hermoso, ¿no? Bueno, eso sí, indudable Ahí sí, pues no te lees No recrutamos el asunto No te discuto, pero además de ser lindo, ¿por qué? Es súper verde Sí, y las chicas son guapísimas Y es la razón principal de que los caballeros siempre nos están esperando alguna sonrisa, creo Escuchen, hombres, Dios Sí, es un lugar increíble Increíble y estamos ahí en conversaciones para ya tener grabaciones aquí Excelente Bueno, y también tengo entendido, hay un programa en Perú que es muy, muy exitoso Al fondo hay sitio Sí, justo en ese programa Pero, o sea, bate récords de sintonía Ahí está una canción nuestra Ajá Y la está rompiendo también Y estamos pensando grabar de esa canción el videoclip Que al fondo el sitio empezó en Televisión Española La llevaron a Perú Sí, la rompió en Perú Y es un éxito total Ajá Creo que, si no me equivoco, es el sexto año La sexta temporada Y todo lo que sale ahí es exitoso Y lo mejor siempre está ahí Sí, la canción nuestra que está ahí se llama Tu locura Excelente Pues felicitaciones, muchas gracias Que les vaya súper en Medellín Nos gusta mucho esa parte que tienes unida A devolverle algo a la vida de todas las cosas lindas que te está dando Y trabajar por los otros Creo que debe ser un principio de cada uno de nosotros, ¿no? Como seres humanos Y quiero recordarles, por favor, que estamos en redes sociales como Nano Morris Tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube Tienen nuestro canal como Nano Morris Ahí estamos brindando todo su trabajo Y que nos trajo regalos también para nosotros Con su canción USB Sí, USB Son pulseras muy bonitas con el logo Y también hay La canción con tu canción ¿Es de qué nombre? O sea, es artístico, obviamente Sí, mi nombre real es Max Will Flores Pero es algo... También es artístico También es artístico Pero no sé por qué en casa me dicen Nano Desde muy pequeño, tal vez era... ¿El Enano? Sí, supongo ¿El Enano? ¿De qué parte de Perú eres tú? Soy del sur de Abancaida Purima Muy cerquita a Cusco Y tal vez por eso no tengo el lejo muy marcado Como los limeños, ¿no? También chamo mi guitarrista Que es de la banda A cual le mando saludos También a Sombrero Garde Se llama mi banda Él también es de Abancaida Purima Ajá Así que venimos de un lugar muy pequeño Y en algún grado creo que los provincianos Somos más atentos, más cariñosos Mucho cuidado que nosotros somos limeñas Así que cuidado con ellos Pero de verdad no, no tendría por qué Porque tengo un montón de amigos Son a Lima Y terminan aceptando esto En algún grado digo que somos más atentos En la capital la gente está corriendo Todo el tiempo está corriendo Es lo que pasa con Medellín Que las ciudades que somos Son más pequeñas Son más gratas Lo que pasa es que las cosas se vuelven menos personales La vida es... Uno puede ir a las chicas Más cosmopolitas Sí, pero... ¿Ustedes conocen alguna banda aquí en Colombia Que hace tributo a Maná? Yo quiero, mediante el programa Quisiera, de repente, que nos puedan escribir Para tener un contacto De repente podemos hacer un show gratuito aquí en Medellín Y pues que nos escriba Debe haber, ¿no? Que te contacten Y pues que nos escriba Nano Morris Simplemente estamos en Facebook Con Nano Morris En Twitter también Absolutamente en todas las redes sociales Pues muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Que, como decimos en Medellín Ya entienden la palabra amañar No, todavía no No, pero que se amañen en Medellín Es decir, que les guste Que les guste Que la pasen muy bien Que la disfruten Que la disfruten Que queremos dedicarles más canciones Que es lo que...